Es importante conocer que el electrocardiograma se imprime en un papel cuadriculado que cuenta con una línea horizontal de tiempo y una línea vertical de voltaje en milivoltos, con cuadros pequeños que tienen una duración de 40 milisegundos y cuadros grandes que están compuestos por 5 cuadros pequeños que tienen una duración de 200 milisegundos. La altura de cada cuadro pequeño es de 1.1 milivoltio, que representa un milímetro. Un elemento fundamental es que la máquina de electrocardiograma esté programada a una velocidad estándar de 25 milímetros por segundo. En este papel se va a dibujar un trazo que cuenta con una onda P, un complejo QRS, una onda T y en algunos casos se puede visualizar una onda U. Aparte de eso podemos ver que tenemos un intervalo PR, un intervalo QRS y un intervalo QT. La onda P es la deflexión inicial en este trazo que representa la despolarización de los atrios. Esta es seguida por un complejo QRS, el cual cuenta con una onda Q inicial que es la primera deflexión negativa de este complejo, seguido por una deflexión positiva la cual representa la onda R y una deflexión negativa terminal la cual se llama onda S. Este complejo representa la despolarización de los ventrículos. Posterior a esto encontramos una onda T, la cual representa la repolarización de los ventrículos y presenta la misma dirección del complejo QRS. Luego tenemos una onda U que representa la repolarización de los músculos papilares. Es importante notar que la repolarización de los atrios no se observa pues esta se encuentra dentro del complejo QRS. Tenemos tres intervalos importantes los cuales son el intervalo PR que comprende desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Este representa el retraso que se produce en el nodo atrio ventricular para que los atrios no se contraigan a la misma vez que los ventrículos. Lo normal es que este mide de 120 a 200 milisegundos por lo que si hubiese un bloqueo en el nodo atrio ventricular podríamos encontrar una mayor duración de este. El intervalo QRS comprende desde la onda Q hasta la S y este representa el tiempo de despolarización ventricular. Lo normal en adultos es que este sea menor a 120 milisegundos. Este debe ser medido en el QRS más ancho que encontramos en el papel de electrocardiograma. El intervalo QT es el último que vamos a ver. Este varía según la frecuencia cardíaca por lo que es necesario utilizar una fórmula para poder corregirlo. Dicha fórmula la veremos más adelante en el curso. El complejo QRS tiene diferentes morfologías y es importante reconocerlas para poder definir qué onda estamos viendo. Podemos tener un complejo QRS con una onda Q, una R y una S. Podemos tener únicamente una deflexión negativa, lo cual no podríamos decir si es una onda Q o una onda S. Es por eso que la llamaremos complejo QS. Podemos tener también un QRS que sea conformado únicamente por una onda Q y una onda R, lo que llamaríamos QR. Ese también podría estar conformado únicamente por una onda R. Podría ser por una onda R y una onda S, o por una onda R más pequeña y una onda S, o por dos ondas R y una onda S. Y a eso le llamaremos SR'. Con la primera R minúscula, puede ser más pequeña que la segunda. El electrocardiograma estándar cuenta con 12 derivadas. 6 del plano frontal, D1, D2, D3, AVR, AVL y AVF. Y 6 del plano transversal, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Las 6 derivadas del plano frontal se van a colocar en las extremidades y las 6 derivadas del plano transversal se colocarán en el área precordial. Le llamaremos a este electrocardiograma de 12 derivadas estándar, dado que existe electrocardiograma de 15 derivadas o más. D1 va a tener un electrodo en el brazo derecho que va a representar el electrodo negativo y va a tener un electrodo en el brazo izquierdo que va a representar el electrodo positivo. D2 va a contar con un electrodo en el brazo derecho que va a representar el electrodo negativo y un electrodo en la pierna izquierda que va a representar un electrodo positivo. D3 va a presentar un electrodo en el brazo izquierdo que va a ser el componente negativo, y un electrón en la pierna izquierda que va a ser el componente positivo. Las derivadas aumentadas presentan un 50% de aumento de una de las extremidades. En AVR vamos a encontrar que el electrón positivo va a ser el brazo izquierdo, y el electrón negativo va a corresponder a la suma del brazo derecho más el brazo izquierdo entre dos. En AVR el electrón positivo va a ser el brazo derecho, y el electrón negativo va a corresponder a la suma del brazo izquierdo más la pierna izquierda entre dos. Y en AVR el electrón positivo va a corresponder a la pierna izquierda, y el electrón negativo va a corresponder a la suma del brazo izquierdo más el brazo derecho entre dos. Las derivadas precordiales se colocan en el tórax de la siguiente posición. V1 se va a colocar en el cuarto espacio intercostal para external derecho. V2 en el cuarto espacio intercostal para external izquierdo. V3 se va a colocar entre V2 y V4. V4 se va a colocar en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. V5 se va a colocar en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior. Y V6 se va a colocar en el quinto espacio intercostal, línea axilar media. Estas derivadas tienen un electrodo precordial que va a conformar el polo positivo. Y el polo negativo va a estar conformado por la suma de las derivadas del brazo derecho más brazo izquierdo más pierna izquierda, dividido entre tres, y que antes de unirse al polo positivo van a pasar por una resistencia de 5000 ohmios. Y esto es lo que se dibuja en el papel del electrocardiograma una vez colocadas todas las derivadas. Un electrocardiograma que cuenta con las derivadas de la siguiente posición, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Vamos a tener D1, D2, D3, luego tenemos AVR, AVL y AVF. Y de la mitad derecha vamos a tener las derivadas precordiales que van desde V1 a V6.